Si nosotros tenemos un pH ácido porque consumimos muchos alimentos ricos en grasa, muchos alimentos saturados, entonces el pH ácido va a hacer que se produzca más ácido clorhídrico para poder degradar ese alimento. Por ejemplo, ¿qué te vas a desayunar? Te desayunas una arrachera con huevos, un tocino con huevo. Pero aún no sé qué te puede desayunar un pan. Es ácido. Entonces, ¿qué vas a generar? Más ácido clorhídrico para poder degradar ese alimento ácido. Llegó un punto en que tanta acidez empieza a lacerar las paredes del estómago y el propio cuerpo, el sistema nervioso autónomo, genera su propio bicarbonato. Ese bicarbonato lo genera en reacción a que el ácido clorhídrico ya es demasiado, entonces genera el bicarbonato para disminuir ese ácido clorhídrico. Y la reina gástrica para los lácteos y para la parte de los carbohidratos también se produce. Todo esto se produce en el estómago de manera automática, de manera autónoma. Por eso es muy importante que veamos la ingesta de dieta para no lesionar la pared del estómago. Gracias. 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 Gracias.